Muy buenos días, ¿cómo estamos? Ya es viernes, oigan, ya es viernes, señora, señor, ¿cómo está? Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Es viernes y es viernes de quincena, Marisa. ¡Qué de quincena! Estamos listos para el tráfico en todas las ciudades, estamos listos para pagar la tanda. ¿Ya cuántos pagaron la tanda? Cristian, me dejaste la corbata chueca. ¿Me la puedes acomodar, Cristian, por favor? Pásale, vente. Cristian, ¿ya te depositaron? No, todavía no. ¿Y cuándo te van a depositar, hermano? Espero que a mediodía. Ándale, acomódale. ¿A mediodía? Espero que a mediodía. Bueno, tienes hasta las dos... Aguadro ya, Cristian, ya, ya, por favor, ya vete. Paga la tanda antes de las dos de la tarde. Antes de las dos de la tarde. ¿Mande? ¿Me toca a mí? ¿Ya en qué número vamos? Ya me toca a mí. Señora, póngase buza, ¿eh? Porque hay muchos que se aperran con los números y cobran, y cobran, y cobran, y cobran, y cobran y no le depositan al que le toca en realidad, ¿no? Hoy toca el 11 porque es la primera quincena de junio, así que atenta, señora, señor. Deberíamos de hacer un... Deberíamos de calendarizar las tandas. Hoy toca el 11, aguas a todas y a todos, ¿no? Lo que me sorprende es que a estas alturas de la vida y a estas alturas de la historia de México, muchos no saben qué es una tanda, ni siquiera la entienden. Te lo juro, es cultura general, finanzas básicas 1, 2 y 3. Es historia de... Hay mucha gente que dice, no sé cómo funciona la tanda, ¿no? Así sobrevivimos. Pero es un... Sí, ¿verdad? Es una palanca, así sobrevivimos, este... Así se hace uno de sus cosas. Así se hace uno de sus cosas. Este, efectivamente, Claudio Milán varios micrófonos se ha llevado, los revende. Una manera de hacerse de esos... Luego, la segunda manera en que Claudia se hace de sus cosas es administrando las tandas. Aguas con las administradoras de las tandas. Luego terminan defendidas por el mismo abogado de Lozoya. Ha habido casos, ha habido casos, pero bueno... Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.